es entrar en todas las casas a partir del fútbol en alguna medida, pero también en otros formatos y en otras formas, como puede ser la publicidad tradicional. Hay hoy en día en Argentina canales y programas enteros financiados por estas empresas. Entonces, te entran por todos lados. Y también hay algo, o sea, tiene que ver con la ludopatía y lo fácil que es apostar. Yo no sé si hay mucho hábito entre los jóvenes que van a la cancha. ¿Apostás la cantidad de Connars? ¿Apostás los goles? ¿Apostás cómo terminan? Se puede apostar todo. El tenis es el... Porque acá no solamente esto que dice Agustín pasa en el fútbol. En el tenis, por ejemplo, tenés ya una enorme cantidad de variantes, mucho más que incluso en el fútbol. ¿Hay algún intento en poder entrar a la página de Betson y poder, si bien no está la publicidad dentro de los equipos de fútbol, vos poder apostar en vivo lo que va pasando en las ligas de Europa? Ahora, una de las cosas es la preocupación por la ludopatía. La otra, ¿ha habido casos de, digamos, que se ensucia el juego por las apuestas? Porque en el tenis pasó, ¿no, Agustín? Bueno, Guido lo sabe. Y en el tenis es incluso más complejo porque es cuestión de condicionar a una persona, no a un equipo entero. Ah, ¿es más fácil pervertir el tenis? Porque depende de una persona más que de un equipo entero, claro. Claro, un deporte de equipos. Sobre todo en torneos Future, Challenger, que no tienen tanta visibilidad como poder tener una TP500 o un Gran Slam. Pero en el fútbol, acá en Argentina, hubo un caso el año pasado que involucró al porvenir en el que el equipo quedó peleado y dividido y, de hecho, desafectaron a tres o cuatro jugadores luego de un partido que supuestamente estaba arreglado. Claro. ¿Cómo llegas a comprobar eso? Es imposible. Imposible. ¿Tiene algo que ver con la AFA también? ¿La AFA tiene algún sponsor de juego online? Sí, la AFA tiene sponsors. También lo que hizo fue hacer un convenio con una empresa que le provee toda la información a las casas de apuestas deportivas en Argentina. Así que tiene sponsor, por un lado, con casas de apuestas y sponsor también con esta empresa que es proveedora de datos pero que es también clave en el negocio porque justamente lo que hace es darle toda la información a las empresas de apuestas online para que determinen sus apuestas. Bien. ¿Cómo? Es muy loco, ¿eh? Está vinculado Daniel Angelicia esto también. Ah, bueno, claro, porque es vinguero de... No es un detalle menor, ¿eh? Sí, sí. Yo en la nota el fin de semana cuando me enfoqué en Betson hablaba también un poco de cómo llega Betson a Boca para situarlo también. Boca estuvo casi un año o más de un año sin publicidad en su camiseta y una de las empresas que quería publicitar en Boca era Codere porque, ustedes lo saben, es muy habitual que tanto en Boca como en River publicite la misma empresa, ¿se acuerdan? Por ejemplo, BBVA o Filmes en su momento. Bueno, Amiel no quería que una casa de apuestas online estuviera en la camiseta de Boca pero ante la oferta de Betson de 7 millones y medio de dólares y ante un año sin publicidad y ante lo que le daba como argumento a la oposición en un año electoral... Se metieron con eso. ...a que Betson estuviera. Muy bien. Agustín Colombo, súper interesante para mí. La verdad, no se discute lo suficiente las consecuencias de una liga cada vez más dominada por las empresas ligadas al juego online como sponsor. Bajo el paraguas de evitar lo clandestino, lo oficializamos. Ese es el paraguas principal. En este caso, además, es una empresa que tiene 60 años de trayectoria. Pero son empresas... Betson es la primera empresa de apuestas online. Claro, pero viene de ser prohibida en España. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué la prohíben en España? Hay un problema de un daño enorme, potencial. Además, me parece reparadógico que el fútbol, el juego más popular que se supone que genera todo lo contrario, venga de la mano de promover el juego online, legal o ilegal, no importa. Bueno, Agustín, gracias, ¿eh? Bueno, María, un beso y gracias a ustedes. Saludos para ellos. Hasta luego. Agustín Colombo, periodista del diario Perfil. Betson, ¿eh? La empresa de apuestas online que sponsorea a los dos equipos que juegan esta noche por Copa Libertadores, tanto Boca como Racing. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. Cuando y donde quieras. En YPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor, optimizando recursos y cuidando el medio ambiente. Y estamos con ellas en cada parte del país, brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entrate más en YPF Luz.com. YPF Luz. Energía donde tiene que estar. ¿Sos muy team TV, pero de a ratos te pasas a team internet? Telecentro tiene el team perfecto para vos. Televisión 4K para que tires magia con el control remoto y te veas un reality de cocina en vivo. E internet, mil megas para que de vez en cuando también te veas una serie en la laptop metido en la camucha. Televisión 4K más internet, mil megas, a solo 5.999 pesos. Contratalo llamando al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos. Para más información consulta en telecentro.com.ar En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Soñá con ganar un mundial, con llenar un estadio o abrir tu propio negocio. No importa cuál sea tu sueño, lo importante es que nunca dejes de soñar. Encontrá el colchón de tus sueños en laespumería.com. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. ¿Necesitas médico o pediatra a domicilio? ¿Sin límites ni copagos? ¿Necesitas Vital? Atención las 24 horas. Médico de familia, presencial, virtual o por WhatsApp. Llámanos al 4200-555 o en vital.com. Superintendencia de Registro de Salud. Registro número 1305. Atención amantes del rock. The Hives en Argentina. La banda sueca vuelve de las sombras para dar luz a su nuevo disco. The Death of Randy Fitzsimons en el Teatro Vorterix. 29 de noviembre agotado. Nueva y última fecha, 30 de noviembre. Entradas disponibles en allaccess.com.ar No te quedes afuera. Hace más de 110 años que nos comprometimos a ser parte de tu vida y respaldar tus proyectos con la calidad que te mereces. En Ferrum contamos con una amplia trayectoria brindando soluciones para el baño, cocina y lavadero. Ferrum. Respalda tus proyectos. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. Invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF. Soberanía Energética. ¿Cómo te llamas, niño? Juan P. González. El comediante más divertido presenta Soltero. Un espectáculo multipremiado. Todos los jueves y viernes en el Teatro Metropolitán. No vas a parar de reírte. Entradas en plateanet.com o en la boletería del teatro. Durante varios años en Puerto Cristal estuvimos usando este en nuestras publicidades. Y de tanto usar él, cada vez que escuchás, te da hambre y te imaginas comiendo un Puerto Cristal. Con la mejor vista de Puerto Madero. Puerto Cristal. Puerto Madero. ¿Buscas un lugar para escapar del frío? Viaja a México o al Caribe y llena tu memoria de recuerdos en un resort todo incluido. Disfruta hasta un 40% de descuento para tu familia. Reserva hoy en Dreams Resorts & Spas y obtené un regalo especial que recordarás para siempre. Visita www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes. Diarco, Diarco, para vos y tu familia compras en Diarco. Con precios mayoristas ahorrás en Diarco. Las compras del día son en Diarco, Diarco. Encontrá lo que querés al precio que necesitas en Diarco y Diarco Barrio. En cada manzana está Diarco, Diarco. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. El Ion. El lubricante de YPF con tecnología Tech. Es recomendado por Luis. Del Lubricentro, lo de Luis. Que es recomendado por Alejandra y el barrio entero. A El Ion lo recomiendan los que más saben. YPF El Ion. Recomendado por recomendados. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Siete y un minuto de la mañana. Una mañana que tiene 11 grados 7 que va a una máxima de 22. Dijo Jopo que hay que salir con una mirada bien. Como está Guido en remera. Con una remera que se pueda exhibir, mostrar. Entre calor. Sí, yo no tengo. Entre calor. Y que a la noche viene un frente frío. Así que pasa de todo. La información en primera persona. Audios de la mañana. En De Acá en Más. A ver, repercusiones del anuncio del bono que todavía no se publicó la resolución. Razón por la cual además hay todavía interrogantes aunque parezca mentira. Un anuncio del domingo que hizo Maza en redes sociales en tono de candidato. Después lo bajaron los distintos ministros y resulta que estamos a miércoles. La resolución no se publicó y hay una gran confusión alrededor de algunas cuestiones que hacen al bono. La principal era, bueno, que no estaba claro al principio que nos aclaró ayer la ministra Kelly es que es... Está topeado. O sea, es llevar el sueldo hasta 400 mil pesos. Esto significa que si vos cobras... Recuerden que son dos cuotas, ¿no? Entonces, si vos cobras 370 mil pesos o menos de 370 mil pesos vas a recibir dos cuotas de 30 mil pesos. Ahora, si vos cobras 380 mil pesos vas a recibir dos cuotas de 20 mil. O si cobras 390 mil dos cuotas de 10 mil. La idea es que por debajo de 400 mil va... No, pero por ahí ganás 330 y tenés 30 de... Claro, por eso. Por abajo de 370 vas a recibir 30 mil. Claro. Y entre 370 y 400 vas a recibir la diferencia que te falta para 400. Bien, así lo explicó David. Así que eso por un lado. Y la otra es la pregunta que le hacíamos ayer a la ministra que generó muchas repercusiones. El que reciba el bono que lo recibe por una decisión del Ejecutivo que le impuso esto a los privados por un lado y a los trabajadores estatales nacionales se los va a dar. ¿Va a poder comprar dólar mes seguir operando en el mercado de cambios? Nos decía esto ayer la ministra. ¿El que cobra bono va a quedar afuera de la compra de dólares? Sí. Ah, pero eso no es una decisión. Si el Estado obliga a pagar el bono y a mí me paga el bono un empleador por decisión del Estado quedó afuera de la compra de dólares oficial y de dólar MEP? Bueno, la verdad que eso fundamentalmente en los casos de recursos que pone el Estado pero efectivamente lo que nosotros no queremos es que esto vaya a la brecha. O sea, queda afuera. Lo que decíamos es que vaya al consumo. No, está bien, pero una cosa es el deseo y otra cosa es como se impone. Se elegila de tal manera que no se puede. El que cobra un bono queda afuera del mercado de cambios. Así es. Bueno, esto generó mucho ruido entonces lo que pasa que ayer en economía decían que hay algo que todavía no está resuelto es un problema de economía la verdad no tenerlo resuelto a esta altura si te deja fuera la compra de los 200 dólares del cupo mensual del dólar ahorro que es un universo muy chiquito el que está dentro de eso o si también te impide comprar dólar MEP el dólar MEP es el que está ahora por debajo del dólar blue Sí, 660 pesos más o menos está y es el dólar que uno compra en la bolsa digo que lo que compra son títulos y después los vende Sí, que es una operación en el home banking más que compras una L30 en el home banking un día y la vendes al día siguiente tenés que traer una cuenta en dólares en el banco y va los dólares a la cuenta en dólares en el banco Es muy simple pero sí a ver en principio no queda claro por qué porque Economía todavía no publicó la resolución cuál va a ser la restricción todo hace suponer ahora que el dólar ahorro seguramente vas a tener una restricción porque cada vez que el Estado El de los 200 dólares sí que te deja fuera de esos 200 dólares que igual hay un montón de Básicamente si naciste en la Argentina no podés comprar dólar ahorro pero el punto es ver qué pasa con el resto de las operaciones del mercado cambiario y ahí hace falta saber la letra chica de la resolución que todavía no se publica imagínense que el primero de septiembre que es el viernes se deberían empezar a liquidar los salarios ya para las empresas también es una situación confusa A ver Mario Grinman el presidente de la Cámara Argentina de Comercio se quejó Reconocemos que los trabajadores en la Argentina han pedido al igual que la mayoría de los argentinos han perdido poder adquisitivo Ahora el tema de que el Estado decía unilateralmente como ya lo han dicho en otras oportunidades otorgar una suma fija es algo que no corresponde todas las discusiones de términos salariales se realizan en el árbitro de la paritaria Bien los empresarios planteando que es inflacionario acusaron a Massa de estar con el plan platita en plan candidato la cuestión es que los que no paguen el bono dijo la ministra también que se someterán a una multa que los trabajadores los pueden denunciar en la página de internet del Ministerio de Trabajo Hay un teléfono del Ministerio de Trabajo donde los trabajadores pueden hacer denuncias anónimas no solamente para esto digo por cualquier otra cosa ahora digo para que vaya la policía de trabajo el Ministerio de Trabajo tiene una policía que se llama la policía del trabajo bueno ahí lo que pueden hacer es llamar y denunciar que la compañía la cual trabajan se niega a pagar esto decía Kelly Olmos se los invitó a acompañar eso es lo que hemos dicho desde el gobierno nacional que intenten acompañar dentro de las posibilidades tampoco se podría plantear una cifra de carácter único a un universo No, perdón me equivoqué yo este no era el audio este audio se refería a qué va a pasar con las provincias y con los municipios el Estado Nacional no se los puede imponer hay 12 provincias que ya dijeron que no van a pagar incluido la Ciudad de Buenos Aires Romy quedaste afuera que ya es docente en la Ciudad de Buenos Aires quedé afuera en todo en monotributista quedé afuera alguien docente también quedé afuera claro monotributo el único beneficio para monotributos hay cuatro categorías que van a dejar de pagar el componente impositivo que es muy chiquito entre 2.500 y 5.000 pesos pero vos fijate cómo es eso digo en esto que faltan los detalles lo que va a aparecer en la resolución del monotributo es que en realidad lo que hacen es te pasan para dentro seis meses el pago del componente impositivo no es que dejas de pagarlo sino que lo volvés a pagar dentro de seis meses se prorroga ahora no pero eso te genera deuda no o te suspende el pago durante seis meses te genera te genera esa deuda te suspende el pago durante seis meses ahora en el presupuesto que está preparando el Estado Nacional para el año que viene ahí va a aparecer que el Estado Nacional te condona la deuda de esos seis meses porque la AFIP no puede condonarte digo ahí tenés el detalle hay temas técnicos la AFIP no puede condonarte no claro entonces seguramente lo que van a ver es eso bien verán que hay un poco de apuro improvisación en este anuncio recordemos que a las pymes el Estado le paga la mitad del bono en realidad le descuenta cargas patronales a las micropymes la totalidad recordemos que las empleadas en casas particulares también tienen bono que es más chiquito es de 25 mil pesos dividido en dos cuotas que se paga según proporcional a la cantidad de horas trabajadas y también los hogares que tienen esa situación por supuesto con trabajo registrado el Estado le va a ayudar a pagar el bono si si tienen ingresos por abajo de un millón y medio de pesos por hogares con bien los que están que trinan también es el sector de la salud por el congelamiento que le impusieron por tres meses a las cuotas de las prepagas que más que va a pasar con otras provincias bueno Santa Fe por ejemplo la decisión de la provincia tiene que ver digamos con con una con un acuerdo paritario que se suscribió en el mes de agosto es un acuerdo paritario que que vamos a cumplir y que vamos a llevar adelante y que se va a empezar a limpiar con los salarios del mes de septiembre y que es justamente en función de ese acuerdo que que no digamos que no no vamos a a adicionar una suma como la que se viene eh anunciando y disponiendo desde el orden nacional bien dice Juan Manuel Pucineri que es el ministro de trabajo de Santa Fe Santa Fe vota en 10 días eh que no van a adicionar el bono ayer estuvo Patricia Burrich de gira por Santa Fe apoyando a eh Pujaro el candidato de Juntos por el Cambio Andrés el Cuervo Larro que paga hasta ahora y un silencio elocuente que es el de Axel Kicillof Santa Cruz dijo que no va a pagar el bono y la provincia de Buenos Aires todavía no sabemos qué va a hacer Andrés el Cuervo Larro que el ministro de Kicillof decía en el caso de la provincia de Buenos Aires por supuesto el gobernador está está encima del tema no no conozco los detalles pero supongo que que obviamente se va a resolver en el caso de los privados me parece bueno es la misma historia de siempre no me parece o por lo menos cuando uno ve las tapas de los diarios y esos anuncios de que los empresarios rechazan las medidas bueno estamos en una situación muy compleja o inclusive la oposición para ser más preciso que por ahí rechaza las medidas me parece que son rápidos para denunciar una crisis pero después esquivos para apoyar cuando llega la posibilidad de alivianar esa situación bueno muy bien dijo supongo que se va a resolver falta el anuncio de Kicillof debería sumarse lo que él dice es que venía bien con la paritaria acompañando la inflación bueno sería paradójico que Kicillof justamente no se sumara Diego porque uno de los problemas que tiene igual son los intendentes que no pueden pagar que le dicen no bueno pasame plata vos Diego Valenzuela el intendente de 3 de febrero que busca renovar mandato juntos por el cambio decía la medida que impulsa el ministro de economía es para el ámbito nacional es una invitación a las provincias y a los municipios pero cada uno de nosotros tenemos nuestro sendero paritario que apunta justamente a que el trabajador esté dentro de lo posible bien frente a lo que es una inflación galopante desde ya es algo inconsulto es imprevisto y ningún municipio tiene presupuestado lo que ha promovido el ministro de economía masa entiendo yo en el marco de su campaña electoral bueno mientras tanto ayer se discutió en el congreso la ley de alquileres frenó el oficialismo la aprobación de la ley tal como venía de diputados creen que va a empeorar no mejorar la situación de los inquilinos si se acortan a dos años y con ajustes cuatrimestrales en lugar de anuales de todas maneras lo que empeora la situación es la incertidumbre porque las pocas operaciones que había o que se estaban por concretar han quedado en espera a la espera de ver qué pasa en el senado después le damos los detalles pero eso está por ahora por lo menos va a tardar la discusión mientras tanto Alejandro Werner es curioso fue director para el FMI de América Latina estuvo detrás del crédito de los 50 mil millones de dólares de Macri bueno dijo que dolarizar es una idea demagógica que le haría muy mal al país es el 22 yo creo que Argentina tiene que volver a intentar recuperar su moneda también díjelo que el dólar no es la moneda óptima para Argentina creo que es hasta demagógico pensar que si adoptas el dólar se resuelven todos los problemas que tiene Argentina que llevaron a Argentina a ser un país con inflación crónica con de ser un defaulteador serial etcétera etcétera Argentina hoy no puede dolarizar y lo que hay que hacer para que Argentina esté en posición de poder tomar esa decisión pues yo creo que es lo mismo o hasta más de lo que Argentina tiene que hacer para estabilizar con su propia moneda bien el fondo monetario también exfuncionario en contra de la dolarización Patricia Burry mientras tanto dijo que está un 90% su acuerdo para presentar el día de mañana a Melconian como su futuro ministro de economía en caso de ganar la presidencia y Javier Milei abrió un nuevo frente con Gustavo Petro el presidente de Colombia que le acaba de contestar en un tweet donde dice que expresiones como las que vamos a escuchar ahora de Javier Milei son iguales a las de en su momento el nazismo con los judíos escuchen a Milei es que es el sistema que le permite a los envidiosos y resentidos llevar una vida más cómoda de que es el socialismo o sea porque que es en el fondo un socialista es una basura de ese excremento humano que básicamente por no querer soportar el griso de otro ser humano está dispuesto a que todos estén en la miseria o sea porque eso es un socialista en el fondo es una enfermedad del espíritu una enfermedad del alma son malas personas esa es la realidad bien así hablaba Javier Milei le respondió Gustavo Petro son las 7 y 14 de la mañana esto es The Last There She Goes 11 grados 4 la temperatura 22 la máxima para hoy día de luna llena es super luna llena azul hoy There She Goes There She Goes La 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 ¡Gracias!